Estamos viendo una muy buena entrada, ya que la leyenda internacional de mil máscaras y por qué no toda la gente que conformamos este programa es bueno. Y la gente sabe de Lucha Libre y aquí estamos, ahí está la entrada. Le doy sinceramente las gracias a todos por el apoyo que han dado a la Lucha Libre mexicana y a todo el público. Esperen más eventos y para que la Lucha Libre no muera, que es la cultura de nosotros los mexicanos. Estamos aquí disfrutando la Lucha Libre con todos los amigos, estamos disfrutando bien suave, está todo bien, a todo dar aquí. Le vamos a Mr. Galaxy. Le traigo a toda la familia, a todos mis amigos para ver al legendario y a mil máscaras, arriba los técnicos. Mi nombre es Celia y venimos a disfrutar la familia a las luchas mexicanas. Gracias al apoyo de ustedes, he viajado por varias partes y me he dado a conocer. He sufrido, pero gracias a ustedes estoy donde estoy. Gracias, raza. Gracias, raza, 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 raza.